La música logra que tu mente viaje, aunque puede llevarla demasiado lejos Casi no pude regresar pero a la verdad me traje, púdrete fiscal, mi juez es el espejo Cuántos paisajes llenos de niebla he recorrido, guiado por melodías que me dolían y salvaban Es adictiva la magia de estar perdido, pero no hay nada como tener la mente centrada Cuánto cuesta no dejarse llevar con los cantos de sirena en un mar podrido Si ser niños quiere libertad a cualquier edad, pego el palo a Peter Pan para que no me haga crecer el ruido Siempre habrá alguna canción que me enganche a la vida para poder escucharla más Si la esclavitud me vació, si me mataran por combatirla no sería acabar mal No concibo peor final que verme en un sofá o en la cámara de un hospital pensando que fui Otro brindis de los que prefieren un misil, que felicidad cada niño sin un mundo hostil Morir significa muchas cosas, si no usas el corazón también dejas de latir A veces pa' ser feliz me basta la brisa que me roza cuando me siento en ningún lugar Pero aquí, la música es la única diosa a la que creo, la droga que me lleva a la sobredosis sin destruir mi deseo Me acuesto con esta hasta que me lleva al lugar donde me quiero quedar, pero tendré que bajar otra vez En la historia de ayer, ¿qué le voy a hacer? Si el refugio no siempre es acogedor y su amor no es fiel Me eriza la piel pa' que si llegan las arrugas sepa convivir con la coraza rota y el alma desnuda Hay violines, guitarras, pianos, que dicen más que las neuronas que pelean por sacar algo claro Disparo a una diana con mi cara, solo odiándome ahora, podré quererme cuando mejore mañana La soledad fue compañía con canciones, no podré ver otro amanecer anoche que me abandone Me calentaré con su fuego inestable hasta que el silencio eterno sea el castigo por este placer No quiero caer, más su efímera adrenalina pronto me soltará y dolerá demasiado la cruda realidad No quiero que me echen de esta sensación, pa' volver donde la alienación a la ilusión que se asesinó La música me atrapa y me libera, como esta cloaca, cuando estoy a tu vera Me dejaré llevar por su corriente sin presa, siempre intensa, los que mienten no cesan de atacar Pero me siento cual César en este mar sin orilla, si todo va mal en la oscuridad brilla La canción que consigue evitar, que me beba hasta el último charco de la ciudad sin piedad Podría irme a un poblado aislado de todo, pero debo seguir aquí porque le he estado incomodo Que triste felicidad, lomos de una melodía, diciendo lo que si libretas con disparos contaría Mi mente viaja y no hay revisor que la baje, aunque no tenga billete pa' llegar tan lejos El capitalismo me mató, este es mi homenaje, pienso ganarle la batalla a los espejos Dejo que esto me lleve a donde debo ir, la vida es muy breve, como para intentar ser feliz Pero como a menudo desde arriba nos lo impiden, contra ellos debemos ser firmes Aspiro a ser cicatriz, consiendo mis heridas con la cuerda que ataron a mi cuello Por decir que su genocidio decorado no es bello Me enseña a disfrutar lo que vendidos llaman fracaso Con la música de mis latidos, el camino sin retorno repaso Con la música de mis latidos, el camino sin retorno repaso El camino sin retorno repaso, empujándome hacia la meta Con la música, aprendo a soportar el silencio cuando llega La música enseña todo Llevame lejos del ruido Llevame lejos del ruido Llevame lejos del ruido